Y los bancos centrales a finales del 21 decían, oye, la inflación es transitoria, no es preocupante, claro, de repente surge la guerra, pum, pum, la inflación se va para arriba y dicen, se acabó el crecimiento, voy a poner como prioridad la inflación. Dicen, oye, espera, es que si pones como prioridad la inflación, igual tienes que subir los tipos de interés hasta el 5 o hasta el 6%, e igual provocas una recesión, dicen los bancos centrales ya, pero es que ahora estoy en modo control de la inflación, y si tengo que llegar a provocar una recesión, pues la provocaré, porque ahora mi prioridad es la inflación. Dicen, claro, es que tienes un objetivo que es incompatible, porque priorizar la inflación puede ser incompatible con priorizar el crecimiento económico, y dice, ya es el mantel más pequeño que la mesa, y o tapa un sitio o tapa el otro, y hace un tiempo estaba tapando el lado del crecimiento y ahora tapo el lado de la inflación, y ¿qué está pasando en los últimos días o semanas? Estamos observando que tal vez ha subido demasiado los tipos de interés y tal vez puede ser que provoques una crisis financiera. Y entonces los bancos centrales, menudo dilema, ¿a qué atiendo? ¿A la inflación o a la potencial crisis financiera? Pues ahí estamos, pero como la subida de tipos de interés provoque una crisis financiera, evidentemente van a priorizar evitar la crisis financiera, aunque eso provoque un repunte a la inflación, que luego ya veremos cómo lo hacemos.